Si ya ni caballos tenemos, deberías de gozar más la vida. Sí, como tú, que anda de fiesta en fiesta. Seguramente vas a llegar lejos así, Flavio. Lo dirás de broma. Por ejemplo, hoy tengo una cena con una reportera estudiada, chula y muy bien colocadita. Seguro es una ricachona como de 80 años que nomás quieres por su lana, ¿no? Mira, cállate, que la mía se estudió. No que la tuya, cabaretera y corriente. Lo hables así, ya, ya. ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Anda sensible. Yo sé que siempre estás escondiendo la verdad. Cuando le dices que tú la quieres. ¿Por qué tú sabes que dentro de tu corazón yo soy la dueña de tu amor? ¿Por qué fingir que ya no te importa nada? Si tu vida está acabada, si tu vida está acabada, desde que te alejaste de mí. Amor escondido. Tú no quieres que se sepa la verdad. Amor escondido. Yo no sé a quién tú quieres engañar. Amor escondido. Amor escondido. Porque nunca tú me has dejado de mal. Amor escondido. Amor escondido. Amor escondido. Amor escondido. Amor escondido. ¡Qué padre, Patricia! Los volviste locos a todos. Como debe ser Candela. Para eso viene la gente al palenque. Para ver a la reina. Ah, qué fastidio. Si es uno de esos viejos babosos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ok. ¿Sí? Hola. Eh, ¿podría hablar con Patricia? Lo siento, pero la reina no puede atender a nadie. Ay, mamá, no sea malita, no sea malita, por favor. Un segundo, un segundo. Está bien, Candela, déjalo. No quiero problemas. ¿Qué es lo que quieres? Eh... Bueno, mi nombre es Samuel y ya llevo mucho tiempo viniendo aquí a verte a ti nada más. Y quería decirte que me parece que eres un artista fenomenal y... La mujer más hermosa que he visto en mi vida. ¿Me permites? ¡Guau! Gracias. Muy bien. Ya lo hiciste. Ahora, por favor, vete, porque esta reina tiene que descansar. Pero yo pensé que podríamos platicar un segundo, no, no, no. Sí, no, ya. Ay, ay, no, no, no. Patricia, por favor, un segundito, por favor. Ayúdenme, salíte, sí, un segundo, un segundo, un segundo, le imploro. ¿Qué es esto, mi amor? Un regalo para mi futura esposa y la madre de mi hijo. Ay, no, no. No, si para esto es muy costoso, estás loco. Eres eso mucho más, mi amor. Eso también es tuyo. Ah. Ábrelo. Es el título de propiedad de mi casa. ¿La compraste? El banco la tenía en venta por falta de pago, tal y como me dijiste. Pero será tuya y de tus hermanos. En este documento ordeno que sea entregada a la familia Gallardo. Ay, gracias. ¿Cómo pudiste? En serio, no tengo palabras para agradecerte. No tienes que hacerlo, mi amor. Pero no le digas nada a tus hermanos hasta que hable con ellos. Sí. No quiero que vayan a pensar en lo que no es. Sí, sí, y además ellos están como que un poco enojados conmigo por lo del embarazo y todo. Ignacio, ellos... A ver, ellos creen que tú no tienes buenas intenciones conmigo. Y como nunca vas por la casa, pues... ¿Qué es lo que te hace falta para que confíes en mí? No sé, pues conocer a tus hijas, por ejemplo. Y además ni siquiera sé cómo te llevas con tu exesposa. Cayetana y yo tenemos una pésima relación. Pero te prometo que al regresar de mi viaje me presentaré ante tus hermanos y vas a conocer a mis hijas. Sí. No, no, no. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, pero ¿qué te pasa? ¿Estás preocupada? Es que me acaban de mandar algo. Ven, acércate. Recibí esto de una tal... Lolita. Ignacio como otra mujer. No puedo creer que mi suegro sea capaz de esto. A lo mejor por eso se inventó que lo robaron en el rancho. No entiendo, ¿qué quieres decir? Está gastando mucho dinero en esta mujer y utilizó la excusa de que lo están robando en el rancho. Claro. Quiero que por favor averigües dónde queda este lugar. Quiero saber dónde se está revolcando con esa zorra. Soledad. Por nuestro hijo. Por ti y por todo.